Si no te has enterado de la nueva guerra que ha estallado en Gaza, seguramente vivas debajo de una piedra. Y ya, si no conoces la situación de Israel y Palestina, por lo menos de haberla escuchado, es que ya directamente vivas en una cueva. Es casi imposible no haber escuchado nada de este conflicto. Y he decidido hacer este vídeo para hablar de una problemática muy, muy grande que hay acerca de la nueva guerra que ha estallado en Gaza. Poneos cómodos, que esto es Ideological Machine, y comenzamos con el vídeo. Este conflicto tiene mucho, pero mucho, trasfondo histórico que se remonta incluso antes de la fundación de la propia Israel. Y también tiene un trasfondo religioso que tiene que ver con el sionismo y el pudaísmo muy, muy grande. Básicamente, esta nación fue creada quitándole territorio a los palestinos, que no eran un país independiente en aquella época, sino un territorio británico, el cual fue descolonizado. Estamos hablando que cuando se fundó Israel en 1948, entró directamente en guerra con 6 naciones árabes. Y sorprendentemente, a pesar de ser un país recién creado, ganó la guerra. Y ya de paso, le quitó territorio a Palestina. Y las guerras que desarrollaría Israel contra naciones árabes serían el pan de cada día de la zona, ya que tuvo muchísimas guerras y las ganó todas. Y aprovechó para quitarle más territorio a Palestina cada vez más y más cuando iba ganando una guerra, dejando a Palestina hasta el día de hoy como está, que solo queda la zona de Cisjordania y la pequeña franja de Gaza, que es donde se está desarrollando actualmente el conflicto. Y no es la primera vez que ocurre algo así en la región. De hecho, es algo bastante habitual y que ocurre a menudo. Algunos años las tensiones son menores y otros años son mayores. En este caso, las tensiones han sido bastante fuertes hasta el punto que ha estallado una nueva guerra. Y estos son los antecedentes del conflicto de forma muy, muy, muy resumida. Porque si no, el vídeo duraría 8 horas y media si lo hago de forma bastante detallada. Y entonces, ¿por qué os he contado esto? Pues para que lleguéis a la misma conclusión que he llegado yo. Y es que Israel va a ganar la guerra, nos guste más o nos guste menos. Y en mi opinión, yo creo que Gaza va a ser borrada del mapa. Esta ha sido la excusa perfecta para Israel de poder capturar Gaza y así tener más territorio y quitarle a Palestina. Y es que Israel, a pesar de ser un país muy pequeño, tiene a cientos de miles de soldados a su disposición, un gran arsenal de armas y el apoyo de papá a Estados Unidos y otros países poderosos. Y sumando el historial que tiene de haber ganado todas las guerras que ha luchado, entonces va a ser casi imposible que pierda en esta. Pero la gente está cayendo en un error gravísimo sin darse cuenta. Y es que Israel no está luchando contra Palestina. No es una guerra entre israelíes y palestinos. No, 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 no. Es una guerra de Israel contra Hamas. Y Hamas precisamente no es un grupo que sean unos santos, sino que son un grupo terrorista que matan a civiles de forma indiscriminada como se ha podido ver. Además de que los ataquen, lo empezaron ellos y no precisamente contra guarniciones del ejército israelí, sino con personas que estaban en un concierto sin hacer absolutamente nada y contra civiles israelíes por el hecho de ser judíos. O sea que no caigáis en la trampa de apoyar a Hamas porque no hay que hacerlo bajo ningún concepto. Además, Hamas ha declarado la yihad. Y desde ese momento han ocurrido varios atentados yihadistas en Europa, como en Francia o Bélgica. Y varios países europeos, incluyendo España, están en alerta por terrorismo. O sea que no es Palestina defendiéndose de una agresión, sino es un grupo terrorista que utiliza la causa palestina para cometer barbaridades. Así que no caigáis en apoyar a este grupo. Y los que siempre pagan el pato son o los civiles o los soldados. Pero nunca van a ser los dirigentes, porque el líder de Hamas no está en Gaza luchando, sino que está en Irán sano y salvo. Y el presidente de Israel está en Jerusalén seguro. O sea que ellos no van a sufrir ninguna consecuencia. Mientras tanto, en Gaza mueren cientos de personas al día y los terroristas de Hamas matan a decenas de civiles israelíes. O sea que no tiene sentido apoyar a nadie en este conflicto. Yo creo que hay que apoyar a los civiles tanto de Palestina como de Israel, ya que ellos no tienen la culpa de nada de lo que está ocurriendo, sino que la culpa la tienen o organizaciones terroristas o el Estado. No se sabe el futuro de esta guerra, ya que el futuro es incierto y más en un conflicto como este. Pero bueno, yo ahí he dejado mi opinión. Yo creo que Gaza va a desaparecer, van a quitarle más territorio a Palestina ya quitándole Gaza. Y básicamente esperarán a que haya otra guerra para hacer lo mismo hasta que Palestina desaparezca. Y bueno chicos, aquí ha terminado el vídeo. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros. Y perdón si no subo vídeo tan regularmente, porque ya los estudios han llegado y tengo que estudiar. En todo caso, seguiré activo ahora al canal. Un saludo y hasta ahora.